Hola, bienvenidos a este tutorial en vídeo en el cual vamos a ver la función de acoplar ventana, la cual redimensiona y ordena automáticamente las ventanas con las que estamos trabajando a lo largo de la pantalla. De tal forma que al situar el puntero de ratón sobre el icono de maximizar nos va a salir, ahora no sale porque no lo tengo activado, unas plantillas para organizar la ventana, luego lo vemos. Vamos al logo de Windows 11, pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada, en el caso de las pantallas táctiles, luego vamos a configuración con el botón izquierdo ya del ratón, luego vamos al apartado de sistema, bajamos hasta multitarea y aquí tenemos la función de acoplar ventanas, como dice aquí, redimensiona y ordena automáticamente las ventanas en tu pantalla. Lo activamos y ahora sí, al pasar el puntero del ratón sobre el icono de maximizar, tenemos ya una serie de plantillas que nos va a facilitar mucho nuestro trabajo multitarea. Por ejemplo, voy a elegir la opción de tres ventanas. Y ya las tenemos organizadas, simplemente podemos seleccionar la ubicación de cada ventana. Aquí voy a seleccionar PowerPoint. Si se fijan, pues tienen aquí las tres ventanas que estamos utilizando ya a mano. Pues hasta aquí llego yo, espero que os haya gustado. Deciros, antes de que se me olvide que aquí también tenéis, si le dais a esta flecha para abajo, una serie de opciones, pero eso para no hacer el vídeo muy largo, mejor que ya vosotros lo veáis y marqué la casilla de la opción que más os guste. Yo sólo quería explicar así por encima cómo funciona la multitarea, en concreto la función de acoplar ventanas y traeros hasta aquí. Dejadme un like, si os ha gustado. De todas formas, muchísimas gracias por la visita. Un saludo.